Para ti mi amor, para que me sientas en tu corazón Podrás pensar que todo ya ha pasado, podrás seguir sintiéndote mujer Podrás estar muy lejos de mi lado y muchos otros hombres conocer Podrás hacerte muchas ilusiones, vivir mil aventuras tú podrás Pero olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás olvidarte de mí, no podrás Eso sí que no podrás Y sigue la fiesta hasta que amanezca con tus amigos Sin tu compañía me muero, y si vienes yo me desvero No sé qué le pasa a mi vida, que no tienes ya la alegría Sin tu compañía me muero, y si vienes yo me desvero No sé qué le pasa a mi vida, que no tienes ya la alegría Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo pensar tu modo tan sexual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Imaginar que me damos un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginar que me damos un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Desde punita aquí, con amor Para todas las chicas sexys Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, yo te quiero Mas yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mal sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mal sufrir Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Y algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casará Y que no falte a tu boda Y que no falte a tu boda Arquetita de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Opa! Para ti Capicota Vuelves hoy por mi cariño Pero es tarde para ti A ti te lo digo Porque cuando yo te amé Cuando mi amor te brinda Te fuiste con mi amigo Vuelves hoy por mi cariño Pero es tarde para ti A ti te lo digo Porque cuando yo te amé Cuando mi amor te brinda Te fuiste con mi amigo Y siga la fiesta Hasta que amanezcan Tus amigos Fantasía De puridad y mi amor Esta cumbia nació Por causa de ti Mi amada Cuando entre los roqueríos Y al compás del viento Yo a ti te adoraba Esta cumbia nació Por causa de ti Mi amada Cuando entre los roqueríos Y al compás del viento Yo a ti te adoraba Nuestro amor nació Entre piedras y aguas Nuestro amor nació Recuerdas mi amor Entre piedras y aguas Nuestro amor nació Entre piedras y aguas Nuestro amor nació Recuerdas mi amor Entre piedras y aguas Hoy te casaste con el dinero No con el hombre que te enamoró Y hoy llevas dentro del pecho Una moneda por corazón Nunca la pena matar el olvido Yo te he querido Lo sabes bien Podré no verte Podré no hablarte Pero olvidarte nunca podré Podré no verte Podré no hablarte Pero olvidarte nunca podré Una moneda es tu corazón Una moneda Una moneda Una moneda Encontro tu amor Una moneda Una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda Una moneda Una moneda Encontro tu amor Una moneda Una moneda Y con mucho sentimiento Para producción de tu realidad Te canta Fantasía Aunque ha pasado ya Tantos años Amor Si siempre estás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No No se olvida ¿Y qué hice yo? Para que me pagaras tan mal Pero tan mal Me dices que te alejas Y por pena me dejas Y que regreses Con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu cuerpo Y tu pasión Ya puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Tu amor te dio Ves Todo ha quedado Escudo en mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón Y vuelve el sabor musical Sus amigos Fantasía Fantasía Hoy me dices Que te marcharás Mujercita mentirosa Ya no creo en tus palabras más Me cansaron tus mentiras Pero el tiempo te dirá De lo mucho que te amé Y te marchas sin pensar Del gran daño que me haces Ya sé que te vas Mentirosa Me la pagarás Mentirosa No te reirás Mentirosa De mi corazón No te detendré Mentirosa Y vas a rogar Mentirosa No cariño ni fe Mentirosa Y también sin amor Si Para todas las mujeres Mentirosas Con las palmas Y desde la tierra De los polinos Y de la misa Vuelve Fantasía ¿Vienes o no vienes conmigo? Te lo dije una vez más No quisiste hacerme caso Una vez más me hiciste sufrir Siempre a ti Siempre a ti yo te buscaba Siempre a ti yo te rogaba Siempre a ti me maltratabas No hay más amor Siempre a ti yo te buscaba Siempre a ti yo te rogaba Siempre a ti me maltratabas No hay más amor No, ya no, no te quiero más, tú me hiciste llorar No, ya no, no te quiero más, tú me hiciste sufrir Siempre a ti yo te buscaba, siempre a ti yo te rogaba Siempre a ti me maltratabas, no hay más amor Siempre a ti yo te buscaba, siempre a ti yo te rogaba Siempre a ti me maltratabas, no hay más amor He robado una flor para ti, como prueba de mi amor He robado una flor para ti, como prueba de mi amor Ay negrita no me niegues, no mates mis ilusiones Ay negrita entrégame, esta noche tu amorcito Ay negrita no me niegues, no mates mis ilusiones Ay negrita entrégame, esta noche tu amorcito Para todas las chicas caprichosas, de la perla del limarín Esa chica, esa chica, tiene un movimiento Que me enloquece, que me entremece, cuando la veo caminar Esta chica, esa chica, tiene un bello cuerpo Que a mí me hace alucinarme, cuando me viene a conversar Qué bonitos ojos tienes hoy mi vida, mujer hermosa Ay muñeca no te marches de mi lado, que mi alma destrozas Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa No me niegues si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa Qué bonitos ojos tienes hoy mi vida, mujer hermosa Ay muñeca no te marches de mi lado, que mi alma destrozas Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa No me niegues si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa Para todas las chicas lindas de la cuarta región Te canta, fantasía, tu corazón Dulce, como tus besos, mi amor Estoy tan enamorado, de una linda morenita de cosnero Que me hace suspirar de amor Mis veces ha dejado, y su aroma de mujer entre mis brazos Ha envenado aquel amor Y es dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el létar de un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el létar de un clave Dulce, como el azúcar y miel Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa, ven a mi vida Regresa, ven a mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Baila, baila Para todos los cerveceros De la Perla del Viverino Fantasia Fantasia Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Fantasia Fantasia Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para él borracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para él borracharme Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y nuevamente Desde la tierra de los molinos ¡ mensaje! ¡ ventaja! Ese puñal envenenado ha herido mi alma Por las huellas ha dejado desde el día que te fuiste Ahora estarás feliz en su lado Porque él te dio fortuna y orgullo Yo que te ofrecí mi amor y mi vida Lo has despreciado y me has humillado Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo Dime cómo quitar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu alintipación Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Y a seguir bailando con el sabor musical de Fantasía No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más ¡Eso! Confundida estás Y ya no tienes nada Confundida estás Y ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida 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 En la vida andarás Arrepentida 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 5, 2, 3 ¡Opa!